El proyecto de la segunda etapa del Parque Infantil en la urbanización Miguel Grau fue recepcionado habiéndose superado algunas observaciones. Dentro de los plazos de las normas vigentes se llevó a cabo el acto de la recepción de obra en la cual se determinó ciertas observaciones que se le puso de conocimiento a la empresa contratista a fin de que ellos dentro del plazo correspondiente que ha culminado el día de ayer levanten las observaciones. Dichas observaciones básicamente estaban referidas a los juegos. El responsable de la gerencia de infraestructura y transportes, ingeniero Freddy Chomba, sostuvo que las observaciones estaban centradas en los juegos recreativos que ameritaban una mayor seguridad en su infraestructura. En dichos juegos, por ejemplo, el trompo se había colocado y confeccionado no respetando las normas. Sin embargo, se les observó y se les hizo que cambie en su totalidad al trompo. Así como asegurar los sub y bajas que no tenían el embocinado correspondiente, lo cual no permitía que eso vaya a durar. Entonces también se han hecho los arreglos. En los columpios también se había determinado de que se haga el cambio de unos ángulos metálicos que se habían colocado en los asientos, lo cual atentaba contra la seguridad de los niños, dado que ellos muchas de las veces cuando hacen uso de estos juegos se tiran los asientos y por ser metálico podría ocasionar algún accidente. Como así se han hecho algunas observaciones, lo cual la empresa ya cumplió con levantar todas las observaciones. Ya a partir del día de hoy estamos comunicando a gerencia para que ya pueda definir el uso de esta segunda etapa de la recreación. Sostiene que el parque está diseñado para niños de temprana edad y que el cuidado corresponde a todas las personas, evitando que trasladen a sus mascotas por el tema de la salubridad. El parque está diseñado para niños de menos de 7 años, o sea, tanto la primera etapa como la segunda etapa, sino que en este caso son otro tipo de juegos, que amerita hacerlo de manera metálica, puesto que se necesita mayor seguridad, a diferencia de lo que es la madera, que por ejemplo no permite que un subibajo, un trompo, funcione adecuadamente. Entonces, en ese sentido, reitero, son para niños, ambas etapas son para niños menores de 7 años. Al margen de que la municipalidad designa a un trabajador para que haga el cuidado, las recomendaciones es que los niños mayores de 7 años no hagan uso de estos juegos, que tampoco vayan con mascotas, dado que el GRAS artificial permite que los niños jueguen, hagan un recorrido por las zonas libres, sin embargo, cuando van con mascotas, muchas de las veces, no permite tenerlo de manera higiénica la zona, y eso permite que se tengan algunas desventajas los padres de familia cuando llevan a sus niños a dicho parque. Eso es justamente lo que se buscaba, hacer algunos parques con GRAS artificial, al aire libre, a fin de que ya la ciudadanía vaya tomando conciencia de lo que es resguardar y tratar de que el uso que se le dé sea el adecuado, y evitar que, como en otros casos, por ejemplo, que sea un parque, y muchas de las veces, con el uso del tiempo, estos quedan abandonados, inservibles, y eso es lo que en esta ocasión no queremos. La necesidad de estos espacios tiene que hacer posible un cuidado general.